Si somos los 20 y son los que cantamos Pideme por esa boquita, pideme que rico mamacita, pideme Tengo lo que tu quieres, pide que pide que te lo voy a dar Y si hay alguna bipolar, si hay alguna bipolar somos lo que cantamos Tu eres la que de amor me mata, tu labio me envenena, mata Cuando tu me besas siento que te necesito, tu me haces falta Así que ya saben, síganos en nuestras redes sociales 20 y 20 de piso Music, ya tu sabes